¿Qué es la fibroma uterino? Hablemos de fibromas uterinos. Fibromas uterinos son lesiones benignas en el útero de la mujer, que muchas veces no causan síntomas. Pero cuando causan síntomas, son bien debilitantes. Reglas largas, menstruaciones abundantes, dolor en la pelvis, aumento en la frecuencia urinaria. Son síntomas que normalmente en ginecólogo las trata haciendo una histerectomía. Hoy en día, en el siglo XXI, la histerectomía lamentablemente sigue siendo una cirugía frecuente, pero es muy invasiva, es radical. Si se desea preservar el útero, la embolización uterina es una intervención que venimos haciendo desde hace 20 años. Fuimos pioneros, desde el año 99 la estamos haciendo. Es una intervención muy simple, es un cateterismo de la arteria que nutre los fibromas. Le inyectamos unas partículas muy chiquititas y se elimina la perfusión, la llegada de sangre al fibroma. Al fibroma no tener sangre esencialmente no va a sangrar durante la menstruación. El útero se mantiene. El útero no hay que operarlo. No todas las pacientes son candidatas a embolización uterina, pero cuando son candidatas es una intervención sencilla, es una intervención ambulatoria, sin cirugía, sin bisturí, sin anestesia general. Se hace bajo sedación. La paciente va a la casa el mismo día y reinicia sus actividades esencialmente en 4 o 5 días. Comparado con una histerectomía que necesita hospitalización, una recuperación de 1 o 2 meses, y por supuesto con una histerectomía no se preserva el útero. Lamentablemente 40% de las mujeres hoy en día que van a quirófano para una histerectomía desconocen la embolización uterina porque no se les explica o porque probablemente el ginecólogo no la practica. Yo le invito a que vea nuestra página web uniqueinterventional.com y si quiere aprender un poco más sobre lo que es el tratamiento hoy por hoy de los fibromos uterinos de una forma mínimamente invasiva, lea sobre embolización uterina. Con gusto le damos una segunda opinión. No todas las pacientes son candidatas a embolización uterina. Tampoco todas son candidatas a cirugía. Vamos a escoger la mejor paciente para la mejor intervención. ¡Gracias!